Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy la fiesta de San Lucas, oriundo de la iglesia de Antioquía, de Siria. Compañero de San Pablo en sus viajes apóstoles. Como luego escucharemos, anteriormente ejerció la medicina. El apóstol le llamaba en una de sus cartas, Mi querido médico, a su mano debemos dos escritos importantes del Nuevo Testamento. El relato evangélico denominado, según San Lucas, y el libro de los hechos de los apóstoles. Ambos escritos concebidos como primera y segunda parte de una misma obra. Confirmó con su sangre la palabra de la fe. Este es el discípulo de Cristo, cuyo nombre se ha hecho célebre en toda la iglesia, proclamando el Evangelio. Recibimos al presbítero Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo hago a lavarán. Bendeciré al Señor en todo tiempo y lugar, que se rende en mi vida. Prueben y vean que el Señor es fe. Prueben y vean que bueno es. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan, por Radio Natividad y las redes sociales, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa, y la paz en Venezuela. Pedimos también, en Nación de Gracia, por el cumpleaños de Luis Emilio Blanco García, y también pedimos por la salud de todos los enfermos, la salud de Silvia Roja, y la conversión y la sanidad de la familia Tobar Luna. También pedimos por la salud de Omer Vega Araujo y Omar Jaime. Unimos también a todos los difuntos, al Padre Steven, a Fray Néstor Rivera, a Ana Francisca Suárez Gelbe, a 17 meses de fallecida, y por el alma de Carmen Olmo, en el tercer año de su fallecimiento. Nos unimos también por María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy, Kenny Bayona, Cruzeria García de Blanco, María Natividad Isabel Cristina, Miguel Ángel Isara Tibisay, Anunciación Orduz, y pedimos también por todas las benditas ánimas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, y yo confieso, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria, 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 Te glorificamos y nosotros hoy te damos gracias en tu grande y en tu gran gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra para los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra para los hombres paz. Señor Dios, Padre, Padre, Señor Dios. Señor Dios, Padre, 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 Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra para los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra para los hombres paz. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Santo Espíritu. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra para los hombres paz. Concedernos a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre y tener siempre un solo corazón y una sola alma. Y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Cresencio se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Tico lo envié a Efeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y alabado Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esprendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Que todos tus fieles te bendigan, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan, que todos tus fieles te bendigan. Canta, aleluya al Señor. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Luca. Gloria a Cristo, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y le dijo, la cosecha es mucho, la cosecha es mucho, la cosecha es mucho, la cosecha es mucho, y los trabajadores poco. Si no se quedzie hay que hacerlo. Y es mucho, la cosecha es mucho, la cosecha es mucho. Y aunque la cosecha es mucho, la cosa es mucho, la cosa es mucho. de los que les den, curen a los enfermos que hayan y díganle, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos en la semana 28 del Tiempo Ordinario y celebramos a San Luca, lo conocemos como médico, un médico querido, autor del Tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, las personas que tienen conocimiento de la Sagrada Escritura, el autor de los Hechos y de este Tercer Evangelio es San Luca, que lo estamos celebrando. Nació en Antioquía, Siria, y era un gentil discípulo del apóstol Pablo. Pablo, acompañó a Pablo en varios viajes, que lo siguió hasta su martirio. Solicitó ser investigado en la vida de Jesús, de su infancia. Todo lo que conocemos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo está en este Evangelio de San Luca, como María, mostrándose con su pluma la macedumbre, la misericordia de Jesús y su sensibilidad particularmente con el Evangelio a los gentiles. La parábola del buen samaritano, que muchos la conocemos, el aprecio por la fe de la viuda de Serecta y de Namán, el sirio y del samaritano leproso. Y por eso a este santo evangelista, San Luca, muere en el año, a los 84 años, en Beosia. Por eso, aquellas personas que deseen leer la Sagrada Escritura, una de las partes que les decimos que empiecen por los hechos de los apóstoles o también por los santos evangelios. Los que quieren conocer más de la infancia de Jesús, ahí tenemos este libro. Y hoy la Iglesia celebra también, como este fue médico, se hace un honor a todos los médicos, especialmente por la fiesta que se está celebrando en el día de hoy. Primera lectura de hoy, nos encontramos con el apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Se nos habla quiénes los acompañaron en los momentos de la evangelización y cuáles fueron aquellas personas que los abandonaron en los momentos que más los ameritaba este evangelista. Y en el último trozo de esta primera lectura, dice él mismo, La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Y aunque todos nos abandonen, el único que tenemos siempre a nuestro lado, el Señor. A veces nos sentimos solos, abandonados y falta de compañía, pero nunca estamos solos, siempre estamos con Dios y la Santísima Virgen María. Que se nos tomen en cuenta, pero que no se les tomen en cuenta, dice el apóstol, pero el Señor estuvo siempre a mi lado y me dio la fuerza para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de la salvación y lo llenan todos los paganos. Por eso Pablo habla de su propia experiencia, él es acompañado por este evangelista y en esa misma primera lectura habla de un abandono de estos compañeros que siempre lo estaban a su lado en los viajes apostólicos. Y aunque una persona lo abandone a uno, siempre vamos a estar con la compañía del Señor. Hemos cantado hoy el Salmo 144 y hemos dicho, Señor, que todos tus fieles te bendigan. Todas las personas que conocen a Dios, todos los que fuimos bautizados y somos hijos de Dios, siempre tenemos que bendecir. A Dios hay que bendecirlo, bendecir el día, la jornada, bendecir cuando acabamos también nuestra jornada, siempre son bendiciones para Dios. Y una manera de agradecer nosotros esas bendiciones es agradeciendo al Señor cada jornada y cada momento de la vida. En el evangelio de hoy nos encontramos con el evangelista San Luca. Hoy se nos habla de cómo pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Nos hablan que hay muchos obreros, pero pocos quieren trabajar en la viña del Señor. Y nosotros podemos hacer también campaña vocacional, pedir a un familiar, pedir a un amigo que también pueda seguir el camino de la evangelización o de la vida religiosa. Antes pedíamos, Señor, que tenga un hijo o una hija religiosa o sacerdote, pero podemos hacer también oración por aquellos amigos o conocidos para que siempre nos falten obreros a este rebaño de llevar el evangelio por todo el mundo. Entonces la primera parte del evangelio nos invita a que hay que buscar, así como la miez abundante y los trabajadores obreros son pocos, nos pide el mismo evangelista ruegue al dueño de la miez, que es Jesús, que manden obreros a su miez. Es decir, tenemos que pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Seminario Santo Tomás de Aquino está celebrando sus 100 años de fundación y los seminaristas, seminario está no solamente de aniversario, sino que ellos también están haciendo jornadas por todas las parroquias para vivir este centenario. La otra parte del evangelio, que el que sigue a Cristo tiene algunas condiciones. El misionero tiene que estar desprendido de todo. Para seguir a Cristo no hay que estar apegado a personas o a cosas. Aquí el evangelista habla qué es lo que se lleva en una misión y qué es lo que hace falta y qué es lo que nos hace falta en esa misión. Cuando uno evangeliza va acompañado de otra persona para ser testigo de ese testimonio de la palabra, pero en algunos sitios se recibirán bien, en otros no, pero siempre estamos con la mano del Señor. En este evangelio habla cuáles son las condiciones de un predicador o de un evangelizador para dicha misión. A veces cuando uno hace un retiro o una convivencia se llena de muchas cosas y tenemos que llevar solamente lo estrictamente necesario. ¿Qué es lo primero que tenemos que meter en la maleta cuando vamos a una misión? La Sagrada Escritura. La palabra de Dios porque tenemos que predicar la palabra del Señor. Y al misionero no le va a faltar nada. Hoy dice, quédense donde los pedan, coman lo que les dan, porque el trabajador merece también su salario. Los que seguimos a Cristo siempre vamos a recibir de más, del ciento por uno y por eso invitamos a aquellas personas que desean también seguir a nuestro Señor Jesucristo a ser proclamadores de la palabra de Dios. Y es lo que determina el evangelio, está cerca de ustedes el reino de Dios si cumplimos con esa misión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer ahora la oración de los fieles. El Señor nos llama a dar testimonio de su evangelio con fuerza y confianza. Como el evangelista Luca, con la misma confianza en el amor del Padre, elevemos a Él nuestras oraciones y vamos a decir todo. Señor, haznos testigos de tu evangelio. Señor, haznos testigos de tu evangelio. Por la Iglesia, para que sepa leer los signos de los tiempos y acompañar a la humanidad por los caminos del bien, roguemos al Señor. Señor, haznos testigos de tu evangelio. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los misioneros, para que sean siempre hijos de la paz en la difusión de la belleza del evangelio, dondequiera que sean llamados, roguemos al Señor. Señor, haznos testigos de tu evangelio. Por los misioneros del evangelio, que operan en países hostiles, pobres o donde hay conflictos y dictaduras, para que sean animados por la franqueza y la fuerza, que emanan de la invitación de Jesús a anunciar en todo lugar el evangelio, Señor, haznos testigos de tu evangelio. Por los que trabajan en los hospitales y en todos los campos de la salud, para que San Lucas, patrono de los médicos, los guíe en su servicio, para que sean siempre motivados por el respeto por cada enfermo, roguemos al Señor. Señor, haznos testigos de tu evangelio. Pedimos también por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgo y María de Jerusalén, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela, roguemos al Señor. Señor, haznos testigos de tu evangelio. En acción de gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima, por un año más de vida, de Luis Emilio Blanco García, y pedimos también por la salud de todos los enfermos, de Silvia Roja, la conversión y la sanidad de la familia Tobar Luna, y por la salud de Osmer Vega Araujo y Omar Jaime, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Fray Néstor Rivera, Ana Francisca Suárez Gelbe, a 17 meses, y por el alma de Carmen Osmo, a 3 años de fallecida, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy, Kenny Bayona, Cruz Delia García de Blanco, María Natividad Isabel Cristina, Miguel Ángel y Sara Tibisay, Anunciación Orduz, roguemos al Señor. Señor, Padre de bondad, celebrando hoy la fiesta de San Lucas, te pedimos que tu reino venga a nosotros, así en la tierra como en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Purifica, Señor, nuestros corazones a fin de que el sacrificio que vamos a ofrecerte en la fiesta de San Lucas Evangelista nos obtenga la salud del Espíritu y la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre de los gloriosos mártires, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sean testigos tuyos y por eso como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, 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 Santo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todo de él porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Asociamos la muerte con la salón de Dios, que es el Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdese, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdese también de nuestros hermanos, Padre Steven, Fray Néstor Rivera, Ana Francisca Suárez Gelbe a 17 meses, Carmen Osmo, en el tercer año de fallecida. Pedimos también por María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy, Kenny Bayona, Cruz Delia García de Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Miguel Ángel y Sara Tibisay, Anunciación Orduz. Que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que reves y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como Hijo de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de los hombros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Lueve, que quitas el pecado del mundo, y bebés y arancen, god, la visión del mundo, abonaca, y te apagame la palabra, y te apagame la palabra. Ape Knele, y te apagame la palabra, chéody, Gracias. 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 de petición. Por eso le pedimos al Padre que gracias por su Espíritu Santo para que nos anime no solamente a nosotros, sino también a todos los misioneros, a todos los evangelizadores es habernos enviado y necesitado de la oración para que sea mucho lo que respondan y vayan al inmenso campo a recoger la cosecha y que nuestro proceder sea conforme con la voluntad del Padre y según las instrucciones de nuestro Maestro Jesús. Oramos también por los enfermos a aquellas personas que necesitan también de esta oración para que el Espíritu Santo les asista. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora es cierto, como los siglos del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Con seno Dios Todopoderoso que los dones recibidos de tu altar nos santifique y nos fortalezca en la fe del Evangelio que San Luca predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvano. Sangre de Cristo, embriágano. Agua del costado de Cristo, lávano. Pasión de Cristo, compórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyeno. Dentro de tu llaga, escóndenos. Nos permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, pedimos por la paz, por la salud y la conversión. Vamos a cantarle el Ave María, ella que es nuestra mamá y que ella sabe muy bien lo que cada quien necesita. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Al Señor de la gloria, pueden irse en paz. Como el niño que no sabe dormirse sin tomarse en la mano de su madre, así mi corazón viene a ponerse sobre tus manos al caer de la tarde. Como el niño que sabe que alguien vela, su sueño de inocencia y de esperanza. Así descansará mi alma segura, sabiendo que eres tu viejo salvador. Como el niño que sabe que alguien vela, su sueño de inocencia y de esperanza. Y por las horas de la tarde traigo vuelta, me darás una mañana rica. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad Radio Natividad